Con pan y agua, así fue como organizaciones de jubilados brindaron frente al Congreso argentino y todo para protestar por la reforma de las pensiones llevada a cabo por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Los jubilados se manifestaron con el modesto brindis, porque lamentablemente es la forma en que despiden el año, así lo dijo la presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina, Elsa Celestino. La protesta de hoy la denominamos brindis con pan y agua, porque es la forma en que nosotros despedimos el año, lamentablemente con la misma situación económica, con la situación económica de los jubilados que empeoró un poco, entonces por eso nos vamos juntando acá todos los diciembre, las últimas semanas de diciembre, con nuestro histórico brindis de pan y agua. Con la reforma, el gobierno argentino pretende ahorrar en el gasto destinado a estos subsidios.